Desde Vielmo Río Le busqué a los negocios duros Pa' que nada me cuente La calle fue mi único ambiente Quiero que sepan que soy tranquilo Pero no me tienten Soy muy calmado Pero no me calen ni buce Que la neta yo me enciendo en caliente No con cualquiera andamos Hay cosas que no se revuelven Cuando me enfiesto es con poca bola La sorda no ocupo lojera pa' andar en ambiente Y pa'l negocio no hay rival Si lo que nos gusta es cambiar Le pongo ganas a la life Pa' la familia alivianar Agradezco por la ayuda A mis carnales por igual Gracias por el apoyo a Ina Y confianza que está de mal Acálese Si suena el neto Le va compa Jerry Sin descanso o trabajo Y eso que andamos en los 20 Soy gente con la gente Y no soportamos los corrientes Pa' la ruta en la rap Si bien placoso Hay en el güero mi carna Como olvidar la aventura La flaca ajustando cuentas Pero Jerry me hace...